Piedad Córdoba, todo lo que necesitas saber tras su muerte Piedad Esneda Córdoba Ruiz nació en Medellín el 25 de enero de 1955. Se hizo conocida durante el gobierno de Álvaro Uribe por su labor de intermediación con la guerrilla de las Farc para lograr la liberación de secuestrados. Fue congresista entre 1992 y 2010 por el Partido Liberal y volvió a ser elegida en 2022 como parte del Pacto Histórico, la coalición de partidos que apoyó la candidatura del actual presidente Gustavo Petro. Llegó a ser conocida en Latinoamérica por su estrecha relación con el gobierno de Hugo Chávez y, posteriormente, con el hoyo mandatario Nicolás Maduro. En su momento, Chávez la incluyó en conversaciones importantes con el expresidente Uribe y se refería a ella como su aliada. Fue señalada de sostener negocios con el poderoso empresario barranquillero Alex Saab, el presunto testaferro del presidente Maduro. Sin embargo, ella siempre lo negó. Otra de sus más grandes polémicas se dio por su hermano, Álvaro Córdoba, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y a quien ella defendió hasta sus últimas apariciones públicas. Piedad Córdoba, quien cumpliría 69 años el próximo 25 de enero, sufrió este sábado un infarto en su apartamento en Medellín. Pese a que fue trasladada rápidamente, llegó sin vida a la clínica Conquistadores. Esta sería la última fotografía de la ex-senadora con vida. Habría sido tomada por uno de los integrantes de su equipo de trabajo el pasado viernes. La mujer atravesaba problemas de salud e incluso estuvo en cuidados intensivos en 2022. Su cuerpo fue trasladado este domingo a la ciudad de Quitbó para recibir la Eucaristía. Hoy será velada en el Congreso de la República en Bogotá. Finalmente, esta misma noche, su cuerpo será devuelto a Medellín. ¿Qué pasará con su curul? Una vez que se emita el registro civil de defunción, el Consejo Nacional Electoral cancelará la credencial de la senadora y emitirá uno nuevo para que un candidato de su mismo partido tome posesión. No olvides darle like y seguirnos para que estés al tanto de las últimas noticias. Gracias.